¡Suscríbete! ¿Qué pasó? Mira, yo quiero comida. ¿Por qué no me dejas comer? Pero ti, fruta. Sí puedes comerla. ¡Ah! ¡Pero no el mueble! Pero dame comer mueble. Mira. Ay, no. Pero no te comas todo porque tenemos que esto guardarlo para la pijamada de hoy, Timo. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Estoy comiendo alimentando a mi pancita. Pero no te puedes comer las cosas de la casa. ¿Y por qué no? ¡Oh! ¿Dónde está la norma? Que diga quién es. ¡Es mi casa! ¡La norma la doy yo! ¡Vamos a bailar! ¡No voy a llorar! ¿Y ahora por qué quieres bailar tú? A ver. Espera. Bailemos. ¿Qué le pasó, Timo? ¿Qué le pasó? ¡Timo! ¡Te mueves! ¡Quítale el agua! ¡Quítale el agua! ¡Es del cielo! ¡Acá! ¡Presiona esto! ¡Presiona eso, eso! ¡Ya está! ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me vas a morir en paz? ¿Por qué eres nuestro amigo? ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Sal 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 de aquí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mira, mira! ¿Qué haces, Ale? ¡Ale! ¡Déjala! ¡Te estás mojando! ¡Te vas a enfermar! ¡Sal de aquí! ¡Van para allá! ¡Vanse para allá! ¡Dejen el baile en paz! ¡No! ¡Que dejen de pegarme! ¿Qué están haciendo? ¡Pero madre mía! ¡Baila tu cosita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Baila tu cosita! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Vamos a preparar nuestra cena! ¡Para irnos a dormir! ¡Yo quiero dulces! ¡Yo quiero dulces! ¡Ale! ¡Pasó un camión por ahí! ¿No? ¿Escuchen? ¡No! ¡Sí! ¡Se escucha! ¡No, no, no! ¡Mermelada! ¡Ese en el juego! ¡Sí, sí, sí! ¡Que fue como un dragón! ¡Una fantasma! ¡No! ¡Bueno, yo voy a dormir, chicos! ¡Bueno, no! ¡No vayas a dormir! ¡Tienes que... ¡Tienes que hacerle pan con mermelada! ¡Bueno, voy a hacer pan con mermelada! ¡Mira! ¡Va a ver! ¡A ver! ¿Qué vas a hacer? ¡Pero eso! ¿Cómo vas a hacer ahí pan con mermelada? ¡Alerta! 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 ¡Timo! ¡Ale! ¡Alerta! 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 ¡Vamos, vamos! ¡El jefe nos llama! ¡Corren, corren, corren! ¡Corren, corren, corren! ¡Corren, corren, corren! ¡Corren, corren, corren! ¡Jefe! ¿Qué pasó? ¡Siéntense! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Siéntete, Timo! ¡Ya, cállese, jefe! ¡Ya, ya, ¿verdad! ¡Ya entendimos, jefe! ¿Qué quiere? Superhéroes. Ha venido una nueva amenaza. Milo.exe. Necesitan... ¡No! ¡Déjalo, jefe! ¡Pum! ¡Lo maté! Lo siento, jefe. ¡Discúlpelo! He revivido. Tienen que ir a pijama a matarlo. Buenas. Nos vemos. ¡Tenemos que ir a derrotar a Milo.exe! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pérate! ¡Pérate, no puedo subir! ¡Ahora sí! ¡No puedo subir! ¡Víjate a derrida! ¿Pero cómo? Ahí está, ahí, ahí. ¡Ya! ¡No todo, no todo! Ahora lo arreglas. Ahora lo arreglas. Ahora lo arreglas. Le pones esta lucecita de ahí a allá. Por destrozar mi casa. ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Ay, no! ¿Dónde es? ¡Aquí, aquí! ¡Suban, suban! ¿Pero cómo subimos por acá? ¡Esperate, se tiene que subir por aquí! ¡Por acá! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ey, ¿dónde es? ¡Aquí está, aquí está! ¡Pero las antorchas! ¡No veo nada! ¡Dime aquí! ¡Aquí, aquí es ya! ¡Vale, vale! ¡A la cuesta, adentro! ¡Dos, uno! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Quería contarles que mi mami Lion y yo tenemos un Instagram que está aquí y está en la descripción. Así que los que aún no me siguen, mi mami y yo vamos a estar subiendo cosas aquí. Así que vayan, vayan los que tienen Instagram a seguirme a Instagram y van a enterarse de muchas cosas nuevas, ¿ok? Chicos, también recordarles que tengo Twitter y que me pueden ir a seguir por allí y que ahí estoy publicando muchas cositas también interesantes que no les cuento en otro lugar. Así que vayan a seguirme en Twitter. ¡Aquí está! ¡Pongan seguir! ¡Y listo! No se olviden también de activar la campanita en Twitter y envíenmelo por un tweet y estaré dándole retuits a todos ustedes que hagan cositas así como ella. Así que no se olviden, en la descripción está también. ¡No, no! ¡Agarren el arco! ¡Agarren su arco! ¡Rápido! ¡Agarren su arco! ¡Rápido! ¡Agarren! ¡Rápido! 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 ¡Destrocenlo! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Qué sale aquí? ¡Chicas! ¡Estoy encima de una paloma! ¡Miren para arriba! ¡Miren para arriba! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Miren para el cielo! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¿Qué haces en un pollo? ¡No sé qué hago en un pollo! ¡Tíralo una pista! ¡No, maten el pollo! ¡Maten el pollo! ¡Que le caiga! ¡Dale! ¡No, que me voy a morir! ¡Tíralo el pollo! ¡Tíralo el pollo! ¡Tíralo el pollo! ¡Dale, dale, dale! ¡Tíralo el pollo! ¡Chicos, que me están dando a mí! ¡Que me voy a morir ya! ¡Tíralo el pollo! ¡Tíralo el pollo! ¡Ahí está! ¡Se cayó! ¡Esperate! ¡Spawn point acá! ¡Spawn point! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Spawn point, listo! ¡Ya está todo! ¡Eh! ¡Es painful! ¡Pain! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¡Painful! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Qué hacen? ¡No sé qué está pasando! ¡Los pollo son asesinos! ¡Pullo! 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 ¡Tengo muchos armas! ¡Quiero abrir! ¡Quiero abrir! ¡Abre, abre, abre! ¡No! ¡Mata! ¡Es painful! ¡Painful! ¡Painful! ¡Ah! ¡Hala! ¡Hala! ¡A ver esto! ¡Tengan cuidado, chicos! ¡Un telescopio! ¡Eso es para mirar! ¡Que el amor de ella no la tienes! ¡No, pues a mí no me importa! ¡A mí no me importa! ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Muérate! ¡¿Qué pasó?! ¡No! ¡No, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Que viene el cofre! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Qué es esto? ¡Corre, corre! ¡Tenemos que agarrar todo lo que está en el cofre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Aquí hay otro más! ¡Aquí hay llamante que hay de batalla! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Qué es esto! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Ya salimos! ¡Ey, miren! ¡Ahora, cabrón! ¡Apérense aquí arriba! ¡Mátenlos, mátenlos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Miren esto, miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Ahora, cabrón, patrón de cabrón! ¡No! ¡Mira esto! ¡No me he hecho eso! ¿Qué es eso? ¡Nada! ¡Una, me muero! ¡No sé! ¡Mira esto! ¡Oh, caballito! ¡Caballito, caballito! ¡Tengo un perrito! ¡Mira, perrito! ¡Qué lástima que...! ¡Un libro! ¡Increíble! ¡Mi varita! ¡Mi varita! ¡No, no, no! ¡Me tocó mi varita! ¡Mi varita! ¡Y es mi varita mejorada! ¡Es con poder 4, empuje de flecha 4, o sea, que va a esperar al magic! ¡Madre! ¡Mira eso! ¡Ey, se escuchan perritos! ¡Es ese perrito! ¡Míralo acá! ¡Míralo acá! ¡Míralo acá! ¡Ya sí, ya lo vi, ya lo vi! ¡Hay otros seres ahí! ¡¿Qué es eso?! ¡Hay tantas ovejas que están aquí! ¡Hala, que hay muchas cosas que me está bien! ¡Sí, ahí está peinando a un botón, también a mí! ¡¿Pero qué es esto?! ¡Mí, mí, 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 mí! ¡Míralo, mí, mí, mí! ¡Míralo, mí, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡¿De qué hacen?! ¡¿De qué hacen?! ¡¿Qué hacen?! ¡Ay, los de arriba, no nos recordamos?! ¡Destrócenlos, destrocenlos! ¡Ahí está! ¡Destrócenos, de nadie te detrás! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Ahí! ¡Otro más, ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No, Zambi! ¡A ver esto! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me ha bienvenenado! ¡Me ha bienvenenado! ¡Me ha bienvenenado! ¡Ayuda! ¡Uy! ¿A dónde están, marita? ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡Hola! ¡Un super arco! ¡Mira este arco! ¡Mira este arco! ¡No! 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 ¡¿Qué pasó?! ¡Se murió! ¡Me ha matado! ¿Qué fue eso? ¡No sé! ¡Se vargaras se murió! ¡Se vargaras se murió! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Pero quédate quieto! ¿Pero qué haces? ¡Te voy a tirar un perro! ¡No! ¡Por qué me van a matar! ¡Timo, Timo, Timo! ¡Mata! ¡Timo! ¡Ay, no te atacan! Sí, no me atacan. Están enchentados, pues. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, qué lindos! ¡Mira! ¡Tonto! ¡Ah, miren! ¡Un pantalón para ustedes! ¡Ahí se los dejé! ¡Hay que seguir rompiendo ya que sí llegamos! ¡Yo quiero! ¡¿Qué es eso?! ¡Mira, qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Uy, pociones! ¡Uy, la! ¡Mirla! ¿Qué es esto?! ¡Los de arriba! ¡Mirla! ¡Hay los de arriba que tenemos que darles! ¡Ay, recuérdense que los de arriba! ¡Ya, ya, ya! ¡Todos están, todas están! ¡No! ¿Por qué le pedieron? ¡Oh, no! ¡Ey, tengo esto para ustedes! ¡Pónganse esto! ¡Rápido, rápido! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahí! ¡Les di armadura! ¡Rápido, rápido! ¡Para enfrentar mis original! ¡Mira, ya, ya, ya! ¡Mira, ya, ya! ¡Mimo, yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Mata, mata, 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 mata! ¡Hala! ¡Esto que me tocó! ¡A ver, mira, Timo! ¿Qué es eso? ¿Qué te tocó? ¿Qué es? ¿Dónde estás? ¿Dónde están? ¡Uy! ¡Me mataste! ¡¿Qué haces de una?! ¡Una! ¡Oh, la perrita! ¡Esos son mis perritos, pero no los puedo levantar! ¡Les hablo desde el cielo! ¡Hala, se murió! ¡Nos habla desde el cielo! ¡Hala! ¡Nos habla desde el cielo! ¡Agarra rápido esto para irnos a enfrentarlo! ¡Al otro caballo! ¿Qué es esto? ¿De qué? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ayúdenme aquí a los pequeños! ¡Lucky, se acabó el Lucky, chicos! ¡Timo, Timo, toma! ¡Toma, Timo! ¡Toma, Timo, Timo! ¡Toma, Ale, toma, Ale! ¡Agen! ¿Dónde estás? ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Dónde está Ale? ¡Aquí estoy! ¡No te veo, Ale! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡¿Dónde está Ale? Bueno, no sé dónde está Ale porque ahí lo dejo ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No lo veo! ¡No sé dónde está! ¡Aquí, salí, salí, salí! ¡Aquí, salí, salí! ¡Ahí estás! ¡Ay, se me dio! ¡Mira qué hora! ¡Tómense la poción! ¡Tómense la poción! ¡Rápido! ¡Aquí, salí, salí, salí! ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala, ala! ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí, Timo, Timo! ¡Timo, Timo, Timo! ¡Timo, Timo! ¡Timo, Timo! ¡Timo, Timo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aquí, chicos, ven conmigo! ¡Vamos ahora! ¡Empresistamos ya! ¡Pelea, pelea! ¡Pelea, pelea, pelea, pelea! ¡Ganémosle, ganémosle, ganémosle! ¡Péale, péale, 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 péale! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Vitoria, victoria! ¡Más o menos, chicos, que si les gusta este juego, dejen su like! ¡Y suscríbanse si no están suscritos! ¡Díganos a quién quieren que nos enfrentemos en los comentarios! ¡Y nos vemos hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! 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 ¡Woo!